La tecnología está en todo y también en todas nuestras carreras. En las de diseño, negocios, tecnologías de la información, en comunicaciones y también en las de ingeniería. Domina la tecnología y asegura tu futuro. Ciberteve. Estudia nuestras carreras y obtenga un diploma de negocios en UPC. Contáctanos al 633-5555 y acceden beneficios.